Buenas noches. Es una tradición en Estados Unidos hacer una evaluación de los primeros 100 días de cada nuevo ocupante de la Casa Blanca, pero esta tradición ya se rompió con el inicio huracanado de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. En menos de dos semanas, Trump generó protestas en su contra dentro y fuera de su país, se confrontó con jueces, despidió diplomáticos y estableció vetos al ingreso de ciudadanos de siete naciones donde predomina la religión islámica. A esto se le agrega desde luego su reiterada intención de construir un muro en la frontera con México, para lo cual ya firmó una orden ejecutiva, lo que significa que el proyecto no tiene marcha atrás. Las protestas contra Trump iniciaron desde el primer día de su mandato en Estados Unidos y se extendieron a otros países en las semanas subsecuentes. Y es que el hombre de negocios convertido en político y en gobernante ha roto con todos los cánones, bajo la premisa de beneficiar a su país y sus habitantes sobre todas las cosas, una especie de reedición de la vieja doctrina de América para los americanos. Desde luego, este estilo arrebatado e impositivo de Trump genera preocupación y protestas en el mundo y desde luego muchos riesgos. Un ejemplo de ello es el veto al ingreso de musulmanos de siete países bajo el argumento de prevenir el terrorismo. Lejos de ello, Trump ofende, pasa sobre el derecho internacional y enciende los ánimos. Es decir, todo lo contrario de lo que dice proponerse. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.